Hola amigos, bienvenidos a una nueva asamblea de Aria Friki aunque hoy no vamos a hablar así de ciertas cosas ni críticas y tal hoy os vengo a presentar una nueva sección en Aria Friki algunos de vosotros pues ya lo conoceréis por el tema de que lo he comentado en la página de Facebook y tal voy a crear lo que es el Enfriki Directo ¿y qué es esto de Enfriki Directo? pues gracias a Kiko de Amicón y a Alfredo de Retrocan pues me han estado enseñando como manejar el tema de la webcam, Skype y los hangus, hangus, como se diga, de Youtube entonces pues lo que voy a hacer va a ser una especie de asambleas en directo pues con todos vosotros y vosotros pues podéis participar ya sea escribiendo en los comentarios y los vamos leyendo según el evento o con vuestras propias webcam si queréis participar os enviaría un enlace por privado para que entréis porque creo que hay un máximo de 9 o 10 participantes por evento en directo os cuento así un poquito como va a ir el asunto, digamos que yo subo una, como hoy es sábado ¿vale? hoy es sábado, entonces, o no, pero yo lo cuelgo el sábado yo subo el vídeo el sábado por ejemplo el año, o sea el año pasado, el fin de semana pasado fue la crítica a Transformers 4 bueno, pues si ya tuviera creado el Enfriki Directo, el domingo por la tarde pues haría el evento y el evento sería en relación con el vídeo del sábado es decir, si la semana pasada hubiera hecho el Enfriki Directo pues digamos que yo en la asamblea del sábado pues fue contando lo que a mí me pareció Transformers 4 y el domingo pues es escucharos a vosotros, intercambiar opiniones y tal sobre este tema, sobre la película Transformers 4 seguramente lo abra, abra el Enfriki Directo la semana que viene con esta nueva tendencia de Hollywood de todas las películas que hacen son remakes, reboots y secuelas el que os parece, entonces pues bueno, si tenéis webcam que la Eitoi de la Play 2 os sirve os sirve perfectamente, entonces si tenéis una Eitoi la engancháis a la ordena y a tirar mi jazz haré una serie de pruebas durante la semana para que luego el domingo salga todo perfecto así que el que quiera participar que me lo vaya diciendo ya para irle poniéndoos esto digamos que lo haré todas las semanas quitando alguna cosa excepcional lo haré todos los domingos así que ya lo dejo en vuestras manos y si no tenéis webcam y aún así queréis participar en los comentarios de cuando va pasando el vídeo que siempre dejaré los links en AyaFriki para que la gente se apunte ahí podéis escribir y entonces pues se os va contestando según va avanzando la duración no quiero que sea más largo de una hora yo he visto y he participado en eventos en directo que duran no sé ya, si irme a la cama o tomarme los churros ¿sabes? macho pero bueno yo no quiero que sea más largo de una hora porque hay que pensar que es muy divertido cuando lo estamos haciendo pero cuando acabamos el evento y se queda colgado en Youtube ¿quién es el guapo que se traga cuatro horas de tres tíos hablando sobre yo que sé la inflación bursátil en el mercado de valores de Wall Street? por ejemplo pues ahí está la cuestión ¡ah! por cierto, por cierto os hago un adelanto también estoy haciendo customs ¿qué es eso? pues eso es pintar ciertas piezas que yo pensaba o yo pienso o pensamos que tenían que estar pintadas por ejemplo las llantas que eran completamente de color negro pues las he pintado así de plata esto que era de color gris plástico pues está de plata también por ejemplo la parrilla que era gris plástico pues ahora también está en plata me va dando, me va dando voy pintando y por ahí tengo algunos más pintados así sutilmente sutilmente y prácticamente ¡oh! y el pistolón ¡qué pistolón! prácticamente es esto lo que yo os quería comentar ya sé que las asambleas suelen ser un poco más de críticas y tal pero yo creo que era necesario porque va a ser una cosa bastante divertida y el que ya no solamente sea yo o sea, digamos que la asamblea se convierte en en la introducción a la asamblea real yo cuento lo que me parece o lo que yo pienso sobre cierto tema y al día siguiente pues vosotros ahí aún falles venga, venga, venga a darme la razón o a debatirme o a lo que penséis vosotros eso es lo que penséis vosotros ¡qué me pica! y bueno, pues eso está lo dicho bueno, también anunciaros ya que estoy aquí anunciaros que en noviembre vuelve Parlabites ya dentro de poco empezaré a colgar la publicidad en la página de Facebook pero volvemos a Parlabites así que tenéis que venir a vernos ya estoy empezando a a enganchar cosillas y tal para luego llevarlas allí así que como el año pasado muchos de vosotros vinisteis este año tenéis que venir ¡todos! ¡pero todos! ¡todos! ¡que vives en el País Vasco! ¡da igual! ¡te vienes a Madrid! a ver, mami mírame mi perfil bueno bueno, amigos como siempre los links por aquí supongo o no os dejo los links de Facebook de la web de la subrobina que tengo y bueno ya nos vemos el miércoles habrá Review y el sábado ya tendré asamblea y el domingo el en directo si todo sale bien vuelvo a repetirme antes de colgar la comunicación el que quiera participar que me lo vaya diciendo antes para hacer una prueba con él o con todos los que queráis participar para que ya esté todo listo y preparado para el domingo ¿vale? bueno amigos friki saludos nos vemos adiós adiós